Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a Actioid por la concesión de este premio. Tengo clara conciencia de que con él no se premia a una persona, sino a una misión, a una línea de acción, a un compromiso. En este momento, habéis querido que sea yo el que represente estos valores. Acepto, complacido y agradecido el premio, porque amo estos valores que representáis. Y estoy orgulloso de ser uno más entregado a su defensa con toda el alma. Muchas gracias y permitidme que os haga una breve reflexión sobre un tema que siempre me ha apasionado. El César debe obedecer a Dios. Israel, el pueblo de Dios, se relacionó de un modo muy singular con las naciones vecinas. Solo Israel había recibido una ley revelada por Dios, una ley absolutamente transparente, los diez mandamientos. Y era Dios mismo el soberano de Israel. En eso eran únicos. Sin embargo, había algo que los israelitas sí querían imitar. Los demás países tenían un rey. Hubo un momento en que lo exigieron así al profeta Samuel. Y Samuel escuchó. ¿Quieren un rey? Vamos a darles un rey. Pero Dios también les advirtió. Tanto el pueblo como su rey tienen un rey en el cielo. El bienestar de la nación entera depende de la obediencia que tanto el rey como su pueblo presten al rey del cielo. Jesucristo expresó esta misma convicción cuando le presentan aquel problema sobre si era lícito pagar impuesto al César. Jesús se hizo traer una moneda y preguntó de quién era la imagen. Le contestaron. Es la imagen del César. El Señor dijo entonces. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La moneda pertenece al César porque lleva la imagen del César. Pero los seres humanos pertenecemos a Dios. Somos sus criaturas porque llevamos grabada en nuestras almas la imagen de nuestro Creador. Y esa imagen la lleva también grabada el propio gobernante. Por lo cual lo que le pertenece a Dios incluye al propio César. Por eso el César debe obedecer a Dios. Tanto el pasaje de Samuel como las palabras del Señor en el Evangelio nos enseñan lo que el concilio Vaticano II comentó extensamente. Que la separación entre la Iglesia y el Estado no significa separación. Entre Dios y Estado. O mejor dicho, entre Dios y el hombre. Por más que éste se organice en Estado. Si el hombre se separa de Dios, se descabeza. Si el Estado se separa de Dios, se desintegra. Aunque la Iglesia no tiene misión política, es decir, la de la organización administrativa de la sociedad, sí tiene una responsabilidad política. Velar por la salud de la sociedad, de la polis y dar testimonio de las verdades morales sin las cuales el bien común, que debería ser objetivo de todo gobierno, no puede subsistir. Estas son las verdades morales básicas comunes a toda denominación cristiana. Son los principios innegociables que proclamó con valentía Benedicto XVI. La sacralidad y la inviolabilidad de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. La defensa del matrimonio natural formado por hombre y mujer y de la familia. La libertad de los padres para educar conforme a sus convicciones a sus hijos sin engerencias por parte del Estado. Y luego el bien común, que es la obligación renunciable de todo Estado y de todo gobierno legítimo. Por ser estas verdades absolutas y no exclusivas de la Iglesia, por ser de orden natural, deben servir de base para las políticas oficiales. No solo los individuos tienen obligación de obedecer a Dios individualmente, sino también cuando se organizan en forma de gobierno. Es más, el pueblo de Dios no pierde su ciudadanía en la tierra por estar tramitando su ciudadanía en el cielo. En todo caso, nuestra fe en el reino del cielo hace que nuestro interés en la tierra aumente en vez de disminuir. ¿Por qué? Porque todo el bien que hacemos en la tierra no se pierde en el otro mundo, sino más bien permanece y llega a su plenitud. Y aún hay más. En la medida en que nos esforzamos a ganarnos el cielo con nuestras buenas obras, en esta misma medida convertimos la vida en la tierra en un anticipo del cielo. ¿Acaso este es un motivo de poca monta para que el César le dé a Dios lo que es de Dios? Los cristianos de todas las denominaciones tenemos la obligación de influir con nuestro voto en cristiano, eligiendo representantes que se comprometan a defender los valores cristianos en su actuación política. Los católicos tenemos la obligación de aglutinar el voto católico para que nuestros valores se conviertan en un verdadero atractivo para los políticos que aspiren a representarnos. Tenemos la obligación de presionar y educar a los candidatos primero y luego a los diputados electos, mostrando la fuerza de un voto maduro católico que habla sin rumor de los problemas que afectan al bienestar público y haciéndolo desde la perspectiva católica. Los obispos de los Estados Unidos lo expresaron así. En la tradición católica la ciudadanía es una virtud, la participación en el proceso político una obligación. No somos una secta apartada del mundo, sino una comunidad de fieles llamados a renovar la faz de la tierra. No es misión de la Iglesia poner las urnas para votar, pero sí que lo es recordar a todos sus miembros que también en las urnas seguimos siendo miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Si desde nuestra identidad católica no presionamos, empezando por las urnas, para moldear las políticas oficiales de acuerdo con las verdades morales y principios innegociables, ¿acaso seremos creíbles cuando afirmemos con acento persuasivo que estos son nuestros principios? Más aún, ¿tenemos derecho a quejarnos de que nuestros gobernantes no tienen principios si nosotros actuamos tan bien como si no los tuviésemos? Este es el momento y aquí el reto. No podemos seguir pensando que nuestra fe es solo cuestión personal e íntima. Jesucristo enseñó en público y fue crucificado en público. Ahora resucitado, Él nos coloca en la palestra pública y nos ordena hacer discípulos de todas las naciones para que la gloriosa libertad de los hijos de Dios, la verdadera libertad, alcance a todos los hombres. No podemos fallarle ni a Él ni a nuestra nación. Que Dios os bendiga. Aplausos 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 Gracias.